Magnichaterspaquetes.com te presenta el hotel Paradiso de la Esmeralda en Playa del Carmen. Tenemos un paquete de viaje que incluye avión viaje redondo, traslados aeropuerto hotel a aeropuerto, noches de hospedaje elegir y tres alimentos, desayunos, comidas y cenas tipo buffet todos los días. Paga tu viaje a meses e intereses con tarjetas Visa, Mastercard y American Express. Llama al teléfono en pantalla, esperamos tu llamada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!